¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy JuanCondo24, ¿qué tal estáis? Bueno, pues según he avisado en Twitter y Twenty que iba a subir una noticia muy importante y así es, una noticia muy importante, esta vez sobre Modern Warfare 3, ¿vale? sobre el juego que todo el mundo juega ahora, el Call of Duty y bueno, trata sobre un nuevo pack que va a salir en marzo el 1 de marzo, el pack Nostalgic, ya va a estar aquí llamando a nuestras puertas sobre todo a nuestras carteras no se sabe el precio, se saben los mapas que van a salir van a ser el de Modern Warfare 2 Terminal y Favela y de Modern Warfare, de Call of Duty 4, va a ser Fuego Cruzado, Crossfire y el otro será, ¿cuál era? Cargamento, perdona, es que para el momento, sí vale, pues esa era la noticia, tenía que subirlo inmediatamente porque me acabo de entrar ahora mismo, no me lo ha dicho nadie he tenido que buscarlo yo mismo así que bueno, pues espero que os haya gustado, ya sabéis en marzo tenemos estos cuatro, la verdad es que se han aprovechado bien porque son cuatro pedazos de mapas me encantan esos cuatro pues nada, esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima saludo saludo ¡Gracias por ver el video!